¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy aquí, ha pasado un mes desde que grabé todo, no sé ni a dónde tengo que ir ni nada, porque ha sido una liada, porque pensé que había perdido el juego, y la verdad no sé ni qué es lo que tengo que hacer, ni a dónde, me acuerdo que lo último que me acuerdo es lo de Minero, punto. No voy a decir nada más, porque no recuerdo nada más. Vale, no tengo nada para esta, ¿no? Esta. ¿Cómo se cambiaba esto? Combinación. Ah, ya está combinado, vale. Vale, ahí está Minero, ¿y qué se supone que tengo que hacer ahora? A ver, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Diario de viaje, los cinco sabios, ya tengo toda, los sucesos de Hyrule, ¿tengo que ir a junto de Prunea? Sí, diría que sí, ¿no? Entiendo que sí. Me gustaría... Me gustaría escalar esto... Y ver si ahí hay algo que pueda marcar, la verdad. A ver, espera, espera. Vamos a recuperarnos. Bueno, ya empezamos a que me falla el mando, tío. No sé si voy a poder... Subir hasta arriba de todo, la verdad. Espero que sí. Pues entiendo que tengo que ir a junto de Prunea, pero... No lo tengo nada, claro. Yo creo que este mando también me lo... Me lo he cargado. Entre idas y venidas. Y la verdad estaba muy contento con este mando. Lleva conmigo... Bastante tiempo. A ver. De aquí podré subir... Aquí. Me caigo. Eso es lo que me temía. Que me caigo. Vamos a coger este Poe. Mira, ya hay uno grandullón. Joder. Venga. Salta, tío. Vamos a ir cogiendo todas estas. ¡No! No me lo puedo creer. Quiero coger aunque sea el grandullón. Ese de allí. Se me ve un poco peor a mí. Tengo rectificada ahí la imagen. No sé si lo hice en su momento a drede. Pero en la grabación se ve mejor, ¿eh? Yo lo estoy viendo como un poco mal. El color se me... Se me ve un poco peor, la verdad. Se me ve como cobrizo. No puedo, tío. No me lo puedo creer. Me voy a poder coger ese pedazo de... Uy. Vale. Me voy a dejar de leches. Esto está chapado. ¿Por dónde entré yo? No sé por dónde entré. Vale. Pues tiramos de mapita y nos... Nos teletransportamos. Tengo que ir a junto de Prunia. ¿Dónde estaba Prunia? Aquí está Prunia. Vamos para allá. Que ya he perdido cinco minutazos ahí. De buenas a primeras. Vale, vale, vale. Parece que se me escucha. Espero que se me escuche bien. Había corregido el micrófono para el Mario más Rabbit. Y la verdad no he comprobado si para este juego va bien. Espero que sí. La verdad. No tengo que terminar aún algunos de los santuarios. Me quedan veinti... Algo, ¿no? Vale. Pero ¿por qué no te mueves, tío? Prunia que estás aquí. Y bien, ¿has encontrado alguna pista que nos lleve a la quinta sabia? ¿Cómo? ¿La has encontrado? ¿Era la sabia del espíritu? ¿Mineru? Me dejas sin palabras. Es sencillamente alucinante. Hemos reunido a los cinco sabios. Buen trabajo. Al margen de que solo era un espíritu, es increíble de que sea una sabia que plantó cara al rey demonio con la princesa Zelda. En fin, me alegro que al menos hayamos podido saber algo más de la princesa. Por lo que me cuentas, en esa era pasada, trató de reparar la espada maestra que se había deteriorado y traer de vuelta. Su intención era que se convirtiese en el arma secreta que le permitiera derrotar al rey demonio. Por lo que no sea capaz nuestra princesa. De lo que no sea capaz nuestra princesa. Y ella solita, para colmo, que la espada maestra ha sido reparada. A ver, lo he dicho antes. Vaya, ¿quién no hubiera imaginado que estaría en la cabeza de un dragón blanco? Aunque, ahora que lo pienso... Ese era el deseo de la princesa. De ahí que la protegiese con su propio cuerpo, con la esperanza de hacérnosla llegar. Gracias por recuperar la espada maestra. Además, debo confesar que sin ella parecía faltarte algo, Link. ¡Chupi! ¡Chupi! Ahora ya pareces estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro temible adversario. Los cinco sabios completada. ¿Cuál empieza ahora? ¿Los sucesos en el castillo de Hyrule completada? Solo nos queda averiguar dónde se oculta el rey demonio. Parece poco probable que siga en el castillo de Hyrule. No se me ocurre ningún sitio de la superficie donde pueda encontrarse. Ya lo tengo. Debe andar en el subsuelo. ¿Qué opinas? A que las probabilidades de que estén en el subsuelo son altas. Tampoco me quiero imponer, pero... Yo que tú hablaría con Yosa. Josa. Ha estado investigando el subsuelo con gran entusiasmo. Seguro que puede resultarte útil. Lo dejo en tus manos, Link. Derrota a Ganondorf. ¿Vale? ¿Y dónde está Josa? ¿Josa estaba abajo? Fua, es que llevo más de un mes. Porque estuve todo a gusto y estamos a 25. Pfff. ¡Josa! Oye, espadachín. ¿Has averiguado algo sobre el subsuelo o sobre el Clan Giga? De los últimos informes que he recibido, me estoy centrando... Ah, es verdad. Había que hacer lo del Clan Giga, que los estuve buscando. Me estoy centrando en algo concreto. Los abismos situados al este. Me tienen muy intrigada. ¿Abismos al este? Hemos localizado diversos abismos al este en Lanayru. Parece ser que en dos de ellos hay estatuas esculpidas en semblanza de los Zora. Se trata de los abismos situados en las tierras del Bantano de Lanayru, al norte de la aldea Kakariko. Pensando en las estatuas humanoides que encontraste tú, he desarrollado una teoría. Creo que estas nuevas estatuas tienen como propósito guiarnos hacia algún lugar. Con esto, ya he recabado bastante información sobre los abismos y las estatuas de piedra. Si descubres alguna cosa, ven enseguida a encontrarme, espadachín. Si nos seguimos esforzando, seguro que muy pronto hallaremos una pista sobre el paradero de la Princesa Zelda. Vale, tengo que ir a Lanayru. Kakariko... Mira, me puedo bajar por aquí a aldea Kakariko. Pues me meto en este de aquí. Ah, mira, ya me he metido. Me puedo meter aquí. A ver, vamos a ver. Primero esto. Aquí tienes. La materia oscura me ayudaba, ¿no? Y flor bomba. Vamos a comprar 30. Que siempre vienen bien. Vale. Túnica ya la tengo, si no recuerdo mal. Así que nada. Vale. No sabemos. Al este, ¿qué me decía? Dibes a... No sé. Tierras del pantano de Lanayru. Al norte de la aldea Kakariko. Vale. Vale. Vamos a... Teletransportarnos. Aquí. Perfecto. Vamos aquí. Ah, espera. Mira. En el pantano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque igual en el pantano hay otro. Ahora que lo pienso. Sí, porque esto cae aquí. El pantano. Aquí. Pues igual hay que ir aquí. Sí. Vamos aquí. Vamos a entrar en ese abismo de ahí. Creo que va a ser lo mejor. Creo que va a ser lo mejor. Porque dijo del pantano. Bueno, entonces vamos a ir a donde la X. Dirección donde la X y vamos a investigar un poco por ahí. Vamos a marcar la X con una runa. Anda, mira. El poder del pacto te permite invocar al golem de minero. Vale. Vamos a marcar runa amarilla. Y vámonos. Que por este no me había metido. No voy a hacer esto. No me apetece. No me apetece. Un golemsito. Mira, voy a activar primero la raíz Activo la raíz y ahora voy a por estos pose Omitimos esto La raíz que disipa las tinieblas ilumina los alrededores Vale Veo aquí a los Zora Cojo estas flor bomba que nunca sobran Vale, voy a coger estos poes Y voy a marcar ya la dirección de la X Que teníamos en el mapa Que la X creo que eran como tesoros Pero bueno Quito la runa y la pongo Aquí Por aquí parece que no hay camino Me toca dar un rodeín Me tocaría dar un rodeo Es que claro Esta parte de aquí Nanay A ver, había que ir en la dirección Donde miraban las estatuas, ¿verdad? Si no recuerdo mal La verdad es que no tengo una mierda de... De baterías A ver A ver Mira, aquí hay otra raíz La verdad es que no hay otra raíz A ver Llegaríamos a un templito, entiendo Vamos a activar esto Veo ahí arriba La raíz La raíz Vale Y esta nos enfoca Hacia allí Y esa de ahí Enfoca hacia ese lado de allí Bueno... Y esa de ahí No hay otra raíz No hay otra raíz No hay otra raíz No hay otra raíz Uy, mucho poe Vamos a bajarnos Vamos a coger esto Tío, es un poco rollo, eh Lo de esto La verdad, que sin querer me acople Vale, tengo que seguir en esa Dirección, parece, ¿no? Sí, vamos a lanzar una flechita Mira, ahí hay otra raíz Ahí hay un bicho Ah, el del clan llega Que iba con su coche Ya me acuerdo de esto, tío Omitimos Es verdad, lo del coche Que me cuesta un poquillo, eh No sé yo si estoy suficientemente ágil Con el mando Porque al final lo último que he jugado Ha sido juegos por turnos El... El maravilloso Mario más Rabbit Que me lo acabé 100% Y... Y el Pokémon Así que... Venga, tío Anda, pues no es el del clan Llega ¿Qué bicho es este? No me acuerdo de qué bicho es este Pues si puedo evitarlo Lo evito No me acuerdo de qué bicho es este Jajajaja ¡Ahhh! ¡Fu daqué! ¡Fu daqué! ¡Fu daqué! ¡Fu daqué! ¡Fu daqué! Ah! ¿Tú daqué! ¿Qué me estás contando? Mi... Aquí está. ¿Hacia dónde apuntas tú? Hacia allí. ¿Hacia dónde mira esta? Hacia arriba. Tengo que subir. A ver qué hay por ahí. Va. No hay nada. Vale. Pues vamos a seguir subiendo. Vale. Por aquí, ¿no? Sí. Joder, me noto raro, tío. Guardando. Tío, ¿por qué se me queda parado? Tío, se me queda parado. Antes de tocar la esta, vamos a ver qué puedo robar de aquí. El único modo de caer al subsuelo es a través de un abismo. Debido a la catástrofe, se han abierto agujeros de este tipo en todas las regiones. Cuando el subsuelo se vuelve impraticable, siempre es posible salir y volver a entrar por otro abismo. Por ello, para investigar a fondo, el subsuelo es fundamental explorar y cartografiar los abismos. ¿Vale? En la hora maligna. Abismo oculto. Siempre conocemos al menos un caso de un abismo oculto en el interior de una cueva. Teniendo en cuenta, quizá existan otras entradas, ¿vale? También agujeros que siempre me instan a perder. Gloria al maestro Kog. Vale. Vale. Vamos a tocar... Ah, está aquí. Algo no marcha bien. Tendré una mano en el ángulo incorrecto. O a lo mejor no estoy moviendo como debería. Eh, tú. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome? No estarías tratando de pillarme desprevenido, ¿verdad? Serás... Cobarde. Ya te he dicho que he cambiado de planes. Paso de ese poder que te has procurado. De hecho, estamos tan centrados en extraer recursos que ya hemos limpiado esta zona también. ¿Te enteras? Es decir, lo que estaba haciendo cuando llegaste no es lo que te imaginas. No me has pillado haciendo nada. Esa. Solo estaba pasando el rato. Pero, ¿se puede saber por qué me has seguido hasta aquí? Eres insistente hasta decir basta. Como nos habíamos vuelto a ver la cara después de mucho tiempo, decidí dejarme vencer para que pudieses entretenerte. Pero se me ha agotado la paciencia, más bien. Me la has agotado tú. Es hora de poner fin a esto. ¿En el agua? Me has hecho perder bastante el tiempo, así que toca tomar medidas drásticas. A ponerle mis subordinados. No. Flor bomba. Buah. ¿Cómo era esto? No tengo nada aquí de barco. No, me temo que no tengo nada tipo barco. ¿Esto aquí? Sabía yo que las flor bombas siempre están bien. ¿Tú, cómo era esto? Buah. ¡Suscríbete! A ver, la verdad es que me estoy rayando de mala manera, porque no tengo batería. No, no llego, tengo que acercarme más. Yo recargo batería. Ahí vienen. ¡Eh! Ah, que hay otros aquí. Pensé que eran los de allí del fondo. Tengo que ir acortando. A ver, muévete. Me van a disparar. Bien. Vuelve, vuelve, vuelve. ¡Ah! No le he dado. Amen. Empezamos. Preguntar. ¡Coño, es Hielo! ¡No! Tiena. ¡Ya! ¡Suscríbete! No! No! ¿Dónde está? Ahí, ya lo he visto ¡Eh! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Dónde está? Vamos a acercarnos un poquito más Bien Recargamos batería Se pone ahí Le hemos dado Vuelve, 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 vuelve ¡Coro! Ahí está Vamos a recuperarnos ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¡No! ¿Me pueden montar en el suyo? No puedo dirigir el suyo, ¿no? Sí puedo Pero es más lento, ¿no? ¿Soy más lento? ¿Puede ser? Porque no soy capaz Ahí va Vale ¿Vale? Hemos quitado este Tengo que girarme Mira, qué bug Qué bug Qué bug Que nos lo llevamos Nos lo llevamos por delante Con un bug El timón está mojado Y se me han resbalado las manos Pero da igual, Link Ya es demasiado tarde Tengo todos los cristales energéticos Zonan que había en la zona Te vas a quedar patidifuso Cuando oigas esto ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me han dicho mis subordinados? Que saben dónde está esa persona Han localizado el rey demonio Cada vez queda menos Muy pronto el sueño del clan Giga Se hará realidad Casi tenemos todos los cristales energéticos Zonan que necesitamos Solo queda una última mina abandonada Que saquear Escúchame bien, Link Me voy al último punto de excavación La mina abandonada del noroeste ¿Vale? Utilizaré todo el poder Que hemos acumulado Para activar el arma más poderosa Y se la ofreceré al rey demonio Así pondremos fin Acabar con el mundo Nuestro próximo encuentro Será el último ¿Vale? Ve preparándote para morir Vale A ver qué nos toca aquí Link Gracias por acabar con los intrusos He escuchado lo que te han dicho La mina abandonada del noroeste A donde se dirige el hombre Seguramente Se trate la mina abandonada De Hebra Existen algunos abismos En Hebra Que quizás puedan resultar De ayuda Para llegar allí Para llegar allí Antes Se usaba el camino Que cruzaba las colinas De Hyrule Sin embargo La naturaleza se ha adueñado De él Por la falta de uso Está totalmente bloqueado Si no recuerdo mal Existe una senda alternativa Un abismo Que conecta directamente Con esa mina abandonada Una cosa más Antes de que te pongas en marcha Mi compañero de allí Se ocupa de los grabados esquemáticos Habrá Vale Vamos a ver aquí Megacristal energético Guardando Perfecto Autorización verificada Que me dé directamente esto Paso Toda Antes de la bienvenida Antaño Ocuparme de esquemas Venga Grabado esquemático Barca con láser Vale Ahora mismo No quiero utilizarlo Pero Tenemos aquí Vale Antes de nada Autorización verificada Te doy la bienvenida Si vengo en refinador Zoniano Venga Tu 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 Vale Vale Vale, ¿no? Vamos a hacernos la barquita Que pesado Si eso subo bien por la escalera Vale Vale Pero aquí no hay ninguno más Aquí no hay nada Voy a ir primero a la raíz O primero a por el cofre A ver Recuperemos Mira que bien Que suerte Si la cuestión es Me compensa ir a la raíz Porque ese cofre Tampoco creo que tenga nada Del otro mundo Vamos a omitir esto Y lo voy a ir dejando por aquí Hemos abierto esto Genial Pues nada chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis